Nacimos Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar, mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar, llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor se perdieron Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Nacimos para estar así El uno con el otro Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Amaneciendo junto a mi Y despertando yo en tu cuerpo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Amantes desafiando el paso del tiempo Amantes desafiando el paso del tiempo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Abogándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Amantes desafiando el paso del tiempo Música 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 Apasionada, mi mujer deseada, sentir el calor, que siempre tu me dabas, eres mi vida entera, mi dulce amada, hacerte el amor, como yo anhelaba, me junto en tus ojos, que esa linda mirada, te llevo en mi mente. No quieres olvidar, vivo de ti profundamente, porque eres mi amada.